Conforme camina el golpe en Bolivia poco a poco se van empezando a filtrar cosas que no se habla mucho pero que son importantes don al golpe y que es como la usurpadora Janine Áñez Camacho y Mesa los golpistas en Bolivia están saqueando o ya saquearon el banco central boliviano porque tiene grandes reservas en dólares y en oro que esto lo importante y que finalmente lo primero que hicieron estos personajes fue precisamente robarse la plata y el oro de los bolivianos y saben para qué bueno una parte para ellos porque por ejemplo entrada Camacho este golpista tiene muchas deudas tenía muchas deudas ya no obviamente pero otra parte es que se los van a entregar a los gringos para comprar más armas para qué para qué necesitan armas los golpistas pues para lo obvio para reprimir y arrancar la guerra civil porque finalmente a los estadounidenses no les importa la paz en Bolivia vean no les importa el futuro de los golpistas si a Janine Áñez a Camacho y a Mesa los acaban ahorcando no les importa el futuro de ellos y tampoco les importa Morales lo que les importa es el conflicto es la guerra el conflicto permanente porque ellos así ganan dinero y ahorita van a ganar lana y están ya ganando lana por el golpe de estado terrible pero bueno así son las cosas y es que empezaron a surgir varios vídeos en redes sociales no sé si se los han visto en donde como al día siguiente del golpe de estado con todavía Morales estaba en Bolivia buscando cómo irse a México lo primero que hicieron los golpistas fue saquear el banco central boliviano vamos a escuchar el dinero del banco central en su primer día de gobierno se están robando ahí atrás están entrando varios camiones al banco central y se ve los camiones están allá atrás ahí están camiones es de una marca Brinks por eso vamos a escuchar ahorita en otros vídeos como hablan de Brinks Brinks son finalmente los camiones blindados vamos a ver otros vídeos este es ver Facebook también donde vemos cómo pasan varios Brinks Brinks que repito son la empresa de transporte de valores aquí va todo el dinero de Bolivia estoy haciendo la transmisión en vivo de todo el Brinks que está llevando nuestro dinero ahora si va a ser esta dictadura señores aquí nos están robando de frente ya han pasado como 10 Brinks miren aquí otro Brinks más con ese son 11 11 Brinks que se está llevando toda la plata de Bolivia esa va a ser dictadura reprimiendo a la gente que no quiera que vea eso 11 Brinks nada más en ese momento pero hay varios momentos pero aquí hay otro vídeo en donde también pasan los famosos Brinks pero estos son azules igual son vídeos nuevos no son vídeos viejos ni nada por el estilo es importante también señalar cómo están saqueando a Bolivia hoy día los equipos Delta están subiendo la policía resguardando a los Brinks están enojados es alto dinero lo que está saliendo ¡Malditos! ¿Dónde están llevando la plata? es el equipo Delta el que está llevando dinero ¡¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? o sea nada más ahorita vimos como cuántos ¿20 camionetas blindadas? más o menos en estos vídeos la gente más o menos lo pudo percatar ¿a dónde se va este dinero? ¿Qué ha dicho el Banco Central Boliviano? ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! estos son movimientos normales de efectivo o sea después los bancos nos piden efectivo y les mandamos el efectivo ¡No pasa nada! empiezan a decir ¡No! ¡No es cierto! que estén saqueando pero miren hay fotos también bastante bastante reveladoras por ejemplo aquí también está el Brink aquí está este es el camioncito que está aquí saliendo del Banco Central Boliviano y aquí está llegando otro Brink a donde ven a un aeropuerto ¿por qué? porque se están llevando la plata o más bien dicho el oro boliviano ahí está un close-up más cerca este es el Brink blanquito pero también es la misma marca fuera de Bolivia y vaya así se ve incluso muy revelador aquí está la camioneta blindada el Brink y aquí están los sacos de efectivo llevándoselos fuera de Bolivia y esto señores es completamente irregular esto es un saqueo esto es un saqueo por donde se le quiera ver saqueo de las reservas internacionales saqueo del oro porque eso es lo que también tiene Bolivia tiene oro en sus reservas internacionales porque Bolivia es de los poquitos bancos centrales los poquitos países donde sus reservas o parte de las reservas las tenía en oro generalmente los países tienen reservas en oro pero nada más los tienen nominativas por así decirlas ¿no? o sea no tienen los lingotes de oro en los bancos centrales por ejemplo en México tiene alrededor de no sé creo que 100 millones de dólares en oro pero no los tiene físicamente sino se los resguarda el banco de Inglaterra ¿no? en el banco de Inglaterra hay muchas reservas de oro creo que también tienen reservas literal de oro en Alemania claro en China en Rusia y Bolivia es el principal banco latinoamericano que tiene reservas físicas de oro está entre los 50 países con mayores reservas de oro en el mundo esto es importante porque el oro pues es mejor que el dólar ¿no? agosto de este año o sea del 2019 Bolivia antes claro del golpe se ubicaba entre los 50 países con mayores reservas de oro en el mundo mientras que a nivel latinoamericano se sitúa en el quinto lugar tiene el 22.5% total de sus reservas son en oro tiene 1802 millones de dólares en oro esto es importantísimo ¿no? importantísimo y bueno es lo que están saqueando se están llevando los dólares y el oro porque de dólares tiene alrededor de 9-10 mil millones de dólares no parece mucho pero bueno Bolivia es un país pequeño tiene un PIB alrededor de 50 mil millones de dólares o sea que tiene como el 15-20% de reservas de su propio PIB o sea que es una lana para ellos para ser un país pequeño ahora ¿para qué necesitan este dinero? bueno una parte claro se la están clavando obvio obvio porque pues estos golpistas son unos gigantescos corruptos Camacho tenía negocios petroleros que fueron después expropiados quedó en la bancarrota y ahora pues obviamente quiere quiere recuperar la utilidad perdida pero otro es para comprar armas a Estados Unidos incluso el día de hoy apareció un decreto un nuevo decreto firmado del DS-4082 ¿no? en donde se pide 34.7 millones de este BS que sería supongo que el peso boliviano para el ejército un decreto el 15 de noviembre la presidenta la usurpadora no a llamarle a la presidenta ahora vamos a llamarle usurpadora porque es lo que es Yanín Áñez promulgó el decreto para otorgar 34 millones de bolívares supongo que se llama así no lo sé a las fuerzas armadas para aumentar su equipamiento para reprimir las protestas en el país y ahí está son bolivianos perdón ¿no? se autoriza al ministerio de economía y finanzas públicas a través del tesoro general de la nación realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un mundo de 34.7 mil o 800 mil este bolivianos a favor del ministerio de defensa destinados al equipamiento de las fuerzas armadas esto bueno es en grosso modo son exactamente 5 millones de dólares 5 millones de dólares lana para comprar armas para comprar balas para comprar equipo para reprimir ¿y a quién se lo van a comprar? a ver ustedes ¿a quién creen que se van a comprar? ¿a quién cree? ¿qué va a ser el proveedor de armamento de Bolivia a partir de ahora? ¿quién cree? ¿sí? así es obviamente los Estados Unidos de Norte América que se están frotando las manos porque van a tener el negocio de las armas obviamente van a tener el negocio del litio obviamente también el negocio de los hidrocarburos que también todavía hay en Bolivia y otros negocios más o sea ya se están frotando las manos porque van por las riquezas naturales de Bolivia y de entrada ya arrancó el negocio para ellos porque repito el negocio para los gringos no es la paz no es que el golpe triunfe y que bueno Evo Morales se va allí en su exilio dorado y bueno finalmente comienza la derecha no el negocio de los gringos es el conflicto permanente a los gringos les interesa que haya guerra civil que los indígenas puedan sublevarse contra el actual gobierno porque entonces pues van a tener que comprar indígenas también armas pues ni modos que vayan con resorteras contra el todavía aparte del ejército y quien va a ser sus proveedores efectivamente los Estados Unidos tal vez no directamente al gobierno estadounidense pero claro los contrabandistas que son de lo mismo son del mismo bando chihuahua es en la realidad entonces eso es lo que está pasando es desafortunado el saqueo pero ya empezó esto y claro el conflicto permanente que bueno pues es es para lo que hacen los gringos eso son lo que hacen en todo el mundo y ya empezó desafortunadamente en Bolivia bueno amigos amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video un saludo un saludo